Baby, coge el teléfono y vuelve a marcarlo a mí Que yo al momento dejo todo lo que está haciendo Y salgo a buscarte a ti Estoy loco por verte una vez más Hacértelo como te gusta Volví a hacer todo lo que hicimos Conmigo deja ese egoísmo Baby, quiero verte una vez más Y hacértelo como te gusta Yo solo quiero más Otra noche nada más Baby, deja ese egoísmo Y salgo a buscarte ahora mismo Te pa' mi hija sin mi novena Y ahora siento la temperatura como cambia Yo siento como tu cuerpo me llama Está prohibido envolvernos Pero si quieres repetimos Me gusta este juego Yo solo quiero más Estoy loco por verte una vez más Hacértelo como te gusta Vuelve a hacer todo lo que hicimos Conmigo deja ese egoísmo Baby, quiero verte una vez más Y hacértelo como te gusta Yo solo quiero más Otra noche nada más Otra noche nada más Yo, boy Yo, boy Triple X Mega Esto es Amor y Perreo Otro swing, otro vibe Conmigo siempre es así You know what time it is Oh yeah Oh yeah Oh yeah